Con la educación, en este tiempo de pandemia, tomamos nota de una iniciativa muy importante que nos hizo llegar el título de Salud Corazón, por eso aquí está presente el director del Tercerio, el señor Mario Gatti, acerca de cómo podemos hacer, como ente el redactor de plenas municipales, de convocar a los públicos y los privados para hacer un convenio y que los niños, los adolescentes que hoy no están pudiendo estudiar o hacer su tarea, lo pudieran hacer. Esto fue prácticamente unos días antes de julio que realmente yo lo conozco, el hecho puntual del Eurote en Oliva, después fuimos hablando con cada uno de los actores y en el día de la fecha estamos en condiciones de firmar el gobierno, por eso es un hecho muy positivo y también se enmarca en lo que es nuestra carta orgánica local, su artículo se continuó, donde dice que podés realizar convenios y programas y planes vinculados a la salud, al ambiente y también a la educación.